Ciudad abierta. Ciudad abierta. Cuatro personas expertas aportándonos sus puntos de vista. Vamos a contar con la presencia de Ruth Delgadillo, directora de capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, entidad de la que forma parte desde el año 2007 y en la que es responsable de los programas Juntos contra el Bullying y contra la trata de personas. Ella cuenta con una maestría en psicología con especialidad en terapia familiar. Además, su experiencia se enfoca en la atención a personas víctimas del delito. Asimismo, es conferencista y tallerista de estos temas. Otra de nuestros especialistas que nos acompaña esta tarde es Marta Lubia Gómez Sánchez, directora de educación preescolar y primaria de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Ella es profesora del Jardín de Niños y licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, coordinadora académica del programa de servicios Saludarte Ciudad de México, desde 2013 y responsable del seguimiento de algunos órganos colegiados en los que participa la sede. También nos acompaña Cristina Trujillo, jefa de unidad departamental de programas de prevención, licenciada en psicología por la Universidad Tecnológica de México y maestra en terapias breves sistémicas por el Instituto Mexicano de Terapias Breves. Ella coordina las actividades de detección temprana de depresión infantil, promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la estrategia de prevención, atención y postvención del suicidio, el poder de vivir. Así como la campaña Like a la Vida, el suicidio no aplica en el DIF de la Ciudad de México. Y esta tarde, moderando la mesa, nos acompaña Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED. Aquí le dirigimos los micrófonos para comenzar con esta emisión de análisis. Adelante, Margarita. Julia, Yasmín, muchísimas gracias y pues bienvenidas Cristina, Ruth, Marta Lubia. Es un gusto tenerlas por aquí en este nuestro primer programa con este formato en el que nos permitirá analizar un tema tan importante como el de hoy, que es el acoso escolar. Desde las instituciones que ustedes representan, el DIF CIPINA, el Consejo Ciudadano y la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México. Así que bienvenidas. Muchas gracias. Y pues les tengo la propuesta de que en este primer momento podamos justo hablar de qué entendemos por acoso escolar, qué entendemos por bullying, desde su perspectiva y bueno, qué es como para sentar la base de la discusión. Ok. Sí, Ruth, por favor. Y eso, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema del acoso escolar, como nosotros lo nombramos, nos parece un hecho social del que tenemos que conversar todos los días. Desafortunadamente, llamarlo bullying no nos permite hacer una detección adecuada porque podemos encontrar situaciones en donde el docente podría estar violentando al estudiante, el papá podría estar violentando al estudiante, donde a veces se dan ciertos conflictos entre padres y docentes y a todo eso le nombramos bullying y no es bullying. Por acoso escolar, que sería el término adecuado, pues sabemos que esa violencia que se da entre los padres, entre los y las estudiantes y que es una situación que no es un solo momento, sino que se presenta de manera constante y donde se tiene la certeza de querer infringir esa violencia hacia el otro. Es lo que nosotros identificamos como tal y creo que es lo que en la literatura nos marca y que tendremos que hacer justo esa diferencia para poder hablar de estrategias específicas de prevención y de atención. Entonces, esta primera precisión que hace sobre no es lo mismo bullying que acoso escolar es muy importante para atajar el problema. Cristina, por favor. Así es, tendemos últimamente a normalizar este concepto, generalizamos acerca del bullying, incluso tiene características muy especiales, necesita hacer algo reiterativo, algo que pasa constantemente y entonces hoy en día cuando vivimos alguna situación de violencia general tendemos a llamarle bullying y no es así. Entonces, en efecto, como decía Ruth, necesitamos delimitar estos conceptos para poder dar una atención adecuada. Entonces, tenemos una característica que nos dicen, es entre pares, el acoso escolar, es reiterado y Marta Lubia, ¿qué nos puedes comentar y sumar en este sentido? Bueno, me parece importante la acotación, muchas gracias por la invitación. Yo creo que mientras más informados estemos en la familia y como docentes, pues ayudará a buscar maneras para minificar esta situación. Existen diferentes tipos de violencia en el entorno escolar, también en el familiar, que yo creo que es un reflejo lo que pasa en la familia, lo que sucede en la escuela. Dentro de los tipos de violencia está la psicoemocional, la física directa, la física indirecta, la verbal y la sexual. Creo que nosotros debemos intervenir como adultos de manera muy precisa, entendiendo qué tipo de violencia es la que se está presentando para buscar también la posible solución, ayuda e informar a los padres de familia qué es lo que está sucediendo. Seas docente, seas directivo, formes parte de un colectivo, de una asociación, creo que clasificar los tipos de violencia y conocerlas nos va a permitir saber qué solución podemos ir buscando para ayudar tanto a nuestros niños, niñas y estudiantes que lo están sufriendo, como orientar a la familia. Es decir, entonces sumamos un elemento más, hay que precisar los conceptos, estamos hablando en esta mesa de acoso escolar, estamos hablando de que es entre pares, estamos hablando de que es una conducta reiterada y que se manifiesta de diferentes formas, ¿cierto? Así es. Entonces, puede ser sexual, violencia sexual, violencia psicoemocional y algunas otras conductas que se manifiestan. ¿Cuáles son otras? ¿Cuáles son las más frecuentes? Ahora sí es abierta la pregunta, ¿cómo lo ven desde los diferentes espacios? Desde el Consejo Ciudadano, los reportes que recibimos a través de la línea de atención, identificamos que la principal es la física, esta violencia física directa, como mencionaba Luvia, y también la física indirecta. La física directa es cuando te doy el golpe de manera directa a la otra persona. Y la indirecta es cuando violento tus pertenencias, piso tu mochila, te aviento tus libros, te mancho tus cuadernos, no deja de ser una violencia. Y después encontramos de mayor incidencia toda esta parte de la verbal, también, o sea, el poner los apodos, el poder estar señalando de manera constante a alguien, y que va acompañada de muchas otras, porque finalmente todas las violencias, ya sea la sexual, la física, la que se da a través de las redes sociales, la cibernética, todas van a afectar de manera importante lo psicoemocional de la persona. Que va a variar, va a ser en diferente medida, en función de los recursos que tenga la o el estudiante. Si el niño, la niña, el adolescente, tiene recursos para afrontar esto, tiene la colaboración por parte de sus padres, de parte de la escuela encuentra un ambiente de apoyo, lo va a ir resolviendo de manera adecuada. Pero si esto se hace de manera reiterada y no encuentra un espacio donde se le dé el apoyo, pues sus recursos también se van a ir viendo disminuidos para el afrontamiento. ¿Cuál es el alcance que tienen y que han visto, por ejemplo, en el DIF, este tipo de acoso escolar? ¿Cuál es el impacto? El impacto emocional es muy grande. Incluso nosotros llevamos esta estrategia de prevención, atención y posvención del suicidio y hemos encontrado muchas veces que uno de los factores de riesgo es el vivir violencia y vivir violencia escolar. Entonces, que una persona viva violencia escolar puede desencadenar en conductas suicidas, en ideación suicida, precisamente lo que comentábamos, al no encontrar solución, al no encontrar recursos, al no encontrar redes de apoyo que me permitan terminar con este problema, una solución mal vista o una solución que se encuentra es el suicidio. Es decir, que es muy importante reiterar que puede ser desde algo tan importante como de manera constante estar viviendo violencia y tener este malestar, no querer ir a la escuela y tal, hasta llegar al suicidio. Esto es algo muy, muy, muy impactante. Y no sé en qué grupo de poblaciones, en el que se, grupo etario o nivel de educación es en el que se manifiesta más o cuál es el diagnóstico, en qué edades, en qué momentos. Bueno, retomando tu comentario, lo que estaba diciendo nuestra compañera de DIF, me parece muy importante que como adultos estemos alertas de estos signos. Algo que no se habla se traduce en violencia. Entonces, así es. Me parece que la responsabilidad que tenemos tanto como padres y como docentes es estar muy observadores de lo que está pasando. Nuestros niños, niñas y jóvenes están aprendiendo ahorita de otra manera, muy diferente a la que nosotros tal vez aprendimos. El favorecer el desarrollo social y emocional en las primeras etapas es muy importante. Ahorita tú decías, este grupo etario, ¿dónde se ve más? Yo considero que es en la etapa ya de la secundaria y la educación media superior cuando se ve ya este reflejo con mucho mayor intensidad. Pero eso no quiere decir que desde, o sea, tenemos grupos de tercero, cuarto de primaria, segundo de primaria que están refiriendo que son molestados por los compañeros. Y esto nos lleva a una reflexión. Esto es multifactorial. Pero creo que en la familia, en el hogar es donde no debemos de perder de vista que ahí es donde tendríamos que estar trabajando. Claro. Yo antes de que sigamos conversando quisiera poner que para el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación tenemos varios grupos de atención prioritaria. Y entonces, varios de los casos que tenemos tienen que ver mucho, por ejemplo, con niñez y adolescencia trans. Un segundo grupo diría niñez y adolescencia también con discapacidad, con alguna diversidad lingüística, migrante, niñez indígena. Entonces, ¿cómo es importante esta mirada sobre qué para atender el problema? Y lo pongo a su consideración, ¿cómo tenemos que conocer las diferencias del motivo del acoso, la forma en la que se manifiesta y tal, como para poder atajarlo? Y no sé qué opinión en ese sentido les merezca, ¿no? La diferenciación en cuanto al diagnóstico. Claro. Yo creo que es algo muy importante, pero yo me iría un poquito más atrás. Cuando hablamos de que hay una relación de violencia entre pares, nos tendríamos que ir a preguntarnos cómo estamos construyendo las formas de convivir. Porque finalmente, cuando ya llegamos al tema de acoso escolar, es cuando un conflicto no se ha podido resolver de manera adecuada. Y lo que encontramos en los casos que habíamos recibido, que principalmente están en primaria alta, cuarto, quinto, sexto y secundaria, en donde coincidimos finalmente con Secretaría de Educación, es que el tema de la diferencia en cuanto a aspecto físico llega a ser uno de los motivos por los cuales se empieza a generar este desacuerdo, este conflicto y termina siendo acoso escolar, ¿no? Si la apariencia física es un detonante... Llega a ser uno de los motivos, ¿no? Estás con un sobrepeso o estás muy delgado, te arreglas mucho, vas descuidado, vas desaliñado y que son algunas de las conductas, ¿no? Que bueno, la conducta de violencia se refleja cuando estos son los motivos por los cuales se empieza a hacer esa exclusión del otro. Es decir, que tú, Ruth, señalarías que la prevención es importante diagnosticar cuando hay como estos donantes poner una atención especial para prevenir ya una situación de acoso, porque hay varias señales antes, ¿no? Claro, yo hablaría incluso de que lo que tenemos que empezar a construir es cómo aceptamos los conflictos como algo natural en las relaciones humanas y cómo les enseñamos a resolverlos, ¿no? Como algo natural precisamente. Y no tenga que llegar a un evento violento porque no logré llegar a un acuerdo, no pude negociar, no hubo alguien que me ayudara a mediar y que por ende termino dando un golpe, termino haciendo un señalamiento o excluyendo al otro. Bueno, pues quédense con nosotros, por favor, porque vamos a seguir conversando sobre el acoso escolar. Quédense. Gracias. 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 Un momento muy importante que comentas porque sabemos que a partir del estándar más salto de derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño, creo que se debería llamar de la niñez, establece la participación como uno de los principios y como uno de los derechos, además de la autonomía progresiva y del interés superior de la niñez. Pero, ¿cómo llega a estos talleres la gente, por ejemplo? La gente que asiste a los centros de desarrollo comunitario tiene acceso a ellos. Hemos coordinado también estos talleres, por ejemplo, en diferentes escuelas. Entonces, nosotros llegamos a las escuelas, ¿no? ¿Y dónde podemos ubicar o encontrar la información de dónde están los centros? Página del DIF de la Ciudad de México. Pueden encontrar ahí por delegación en dónde están ubicados los centros. Entonces, ¿hay un centro o a lo mejor más de uno? Así es. A veces más de uno. Perfecto. Y desde la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, ¿cómo observan el asunto? Nosotros realizamos tareas sustantivas en cuanto a la prevención con algunos programas para padres de familia, para niños y niñas. En este caso, el programa Saludarte, tenemos por primera vez desde hace cinco años una intervención en escuelas primarias públicas y ahorita estamos en 88 escuelas implementando talleres de arte y de nutrición. Esto es muy importante porque nosotros debemos de ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes herramientas para aprender a comunicarse. Y un medio es el arte, el otro medio es el deporte y además que conozcan cómo cuidar de su salud. A cinco años de implementación puedo decirte que el trayecto ha sido muy interesante porque nuestros talleristas que están frente a grupo han aprendido a ser sensibles a las necesidades de los niños y las niñas que están viviendo contextos de violencia muy fuertes y que en la casa también no lo pasan tan bien. Entonces, una de esa estrategia preventiva ha sido el programa Saludarte. Otra, la implementación de un pilotaje de una escuela para padres y madres donde tuvimos una intervención de casi 400 familias que estuvieron aprendiendo en la familia. O sea, el hecho de que seamos padres no quiere decir que sabemos cómo vamos a educar. Yo considero que no debemos de quitar el dedo del renglón en estas estrategias preventivas, sobre todo con las familias, porque una de las cuestiones que nos mencionaban era, yo no sabía que una grosería, que es un tipo de abuso verbal, lastima, ¿no? A veces hasta más que un golpe. O yo no sabía que este es un tipo de violencia. No voy a volver a comunicarme con mi hijo así. Entonces, en la parte preventiva, pues tenemos el trabajo con padres, Saludarte nos ha permitido también ofrecer a los padres actividades extraescolares donde hemos podido convivir a partir de visitas a museos, de visitas a centros recreativos, de un circuito que le llamamos nosotros de valores, donde a través de actividades lúdicas el padre de familia está compartiendo con su hijo o con su hija. Y creo que ese es un elemento esencial. No sabemos cómo comunicarlo. En la parte de la atención, pues a partir del enero del 2012 que se publica en la Gaceta la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, pues nos demandan tareas que tenemos que compartir con las diferentes instituciones y se crea la red interinstitucional para la convivencia en el entorno escolar. Y son alrededor de 13 instituciones como la Consejería, Copred, el DIF, Fidegar, Injuven, Mujeres de la Ciudad de México, Locatela, Procuraduría, CEDEREC, CEDESA, CEDESO, la Secretaría de Salud Pública y las diferentes alcaldías que estamos haciendo un trabajo para reunir elementos y poder dar atención a los niños, las niñas, los estudiantes, las familias que se acercan. El Consejo Ciudadano, tenemos también un convenio con ellos de trabajo colaborativo porque nos refieren los casos para que nosotros podamos dar esa atención. Una de las instrucciones del secretario, el licenciado Mauricio Rodríguez Alonso, fue el de, como no tenemos nosotros la administración de los servicios educativos, pero sí tenemos la obligación de dar esa atención a las familias. Entonces se diseñó un módulo de atención a la violencia escolar que está situado en nuestra secretaría, que es en la avenida Chapultepec 49, donde ahí tenemos la oportunidad de trabajar con especialistas que dan atención a la problemática y sobre todo orientamos. Nosotros a partir de esta red de convivencia tenemos un sistema de información localizada donde el padre de familia puede hablar al OCATEL o puede acercarse a la Secretaría de Educación o a los diferentes módulos que tiene cada una de las dependencias para atender la problemática. Y entonces al recibir ese escucha, muchas veces los padres se van convencidos de que las autoridades federales, que son las que pues tienen toda esta disposición y administración de este servicio educativo, puedan también ayudarlos. Porque muchas veces lo que nosotros tenemos de atención es escucha al padre que ya fue a su escuela, que ya habló con su director, que ya puso un oficio al supervisor, y solo es como orientarlos y en algunos casos donde sí se aplica este sistema, nosotros canalizamos a las diferentes instituciones para que ahí los niños, las niñas, los estudiantes y sus familias reciban la atención. Claro, y es que aquí se necesita el problema, pues es estructural y entonces hay que darle atención desde diferentes espacios, y atención, como comentabas, a la familia, acompañamiento, hay que aprender muchas veces nuevas habilidades, estrategias, para dejar de normalizar la violencia, que es algo que comentábamos en el corte. Pero en cuanto al Consejo Ciudadano, por favor, compártenos. Claro, tenemos dos momentos de servicio, uno tiene que ver con la parte de la atención a través de la línea ciudadana, el 5533-5533, 24 horas, abogados y psicólogos están atentos a atender a la persona que se comunique. Generalmente en el caso de acoso escolar o de violencia en el entorno educativo, se comunican los padres de familia, también hay veces que los docentes y también los estudiantes. En estos casos, cuando nos plantean la problemática, pues se revisa con ellos de qué se trata, se revisa si efectivamente hay una situación de acoso escolar o no, muchas veces son conflictos, entonces lo que hacen nuestros asesores es brindar herramientas, orientar sobre cómo resolver este conflicto para que no tenga que llegar a una situación de acoso escolar u otra forma de violencia. Cuando se da efectivamente esta situación ya del acoso escolar, pues también se les da una orientación de qué es lo que se podría hacer, desde la situación jurídica, desde la parte administrativa también para acercarse con las autoridades escolares y también se ofrece el apoyo psicoemocional. El consejo cuenta con un espacio para brindar la terapia, el proceso terapéutico, pues también se brinda esa atención a la familia y al estudiante. Por otro lado, en donde tenemos también una participación es en el área de la prevención. Vamos a las escuelas públicas, privadas de los diferentes niveles educativos a fin de poder sensibilizar y de poder promover el uso de las habilidades psicoemocionales para poder resolver estos conflictos de una manera diferente y no llegar a la violencia. Las intervenciones las hacemos de manera diferenciada, estudiantes, después docentes y después padres de familia. Estamos convencidos que efectivamente tenemos que trabajar con toda la comunidad educativa para involucrar y que cada uno sepa cuál es la responsabilidad que le toca, porque muchas veces el padre de familia, la mamá, el tutor, piensa que es sólo del docente o sólo del director la responsabilidad de resolverlo y no es así. Y también estoy de acuerdo en que la familia muchas veces se quiere deslindar cuando también tiene una participación muy importante. Pues hemos hablado aquí entonces, el DIF tiene centros comunitarios en cada alcaldía, en algunos más a unos, otros mecanismos del consejo, otros mecanismos de la secretaría y el propio COPREP también. Ahorita seguiremos platicando de eso, así que quédense con nosotros por favor para el siguiente espacio. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con este tema tan importante que es el acoso escolar, cómo prevenirlo, de qué instituciones, con qué mecanismos cuentan las instituciones públicas, cuáles son esas instituciones públicas para prevenirlo, para atenderlo y para acompañarnos en estos casos. Cerrábamos el bloque anterior con qué es lo que hace el Consejo Ciudadano, las medidas de prevención mental, el DIF, la Secretaría de Educación Pública y aquí poner sobre la mesa que un reto especial para atender este problema es el hecho de que la educación es una facultad coordinada, así les llamamos a aquellas en las que participan los diferentes niveles de gobierno, el nivel federal, los niveles locales y los municipios también, las alcaldías están. Entonces esto le imprime un reto más de coordinación justo y de articulación entre las instituciones. Así que a mí me gustaría mencionar ahora hablando de COPREP, por ejemplo, que también nos llegan casos y somos parte además de este espacio interinstitucional de la red, junto con el Consejo y con el DIF. Tenemos casos, como les comentaba un poco al principio, en los que la orientación sexual, la identidad de género, la identificación con un grupo indígena, con la población indígena, situación migrante y alguna discapacidad son motivo de este acoso escolar. Así que, digamos, poniendo la atención del acoso escolar cuando la discriminación es la causal, pues qué acciones podemos tomar. Nosotros desde el Consejo pensamos que muchas acciones preventivas, pero también comentarles que además de estas acciones preventivas que tienen que ver con la sensibilización, con los procesos educativos, pues está el tema de la atención de casos que ya es una cuestión reactiva. Es decir, cuando hay un caso de acoso en el que generalmente o frecuentemente está el tema de discriminación, pues pueden acudir al Consejo para prevenir y eliminar la discriminación y poner una queja, ya sea por la aplicación que tenemos, que puede ser descargada gratuitamente o de manera personal, por correo electrónico también, por teléfono. Entonces, ahora, ¿cuáles son los principales receptores de discriminación? He puesto ahorita cuatro grupos de interés prioritario para el Consejo, pero en este sentido, ¿cómo ha sido en el caso de ustedes cuando trabajan de manera focalizada con algunos grupos, con algunas identidades? También está la cuestión de la interseccionalidad, de la discriminación. Es decir, a todas las personas nos cruzan más de una identidad. Entonces, ¿cómo abordamos estas diferenciaciones para justo no normalizar la violencia e identificar que quien padece el acoso escolar es por causas distintas? No sé, Cristina. El principal objetivo de la violencia siempre es el ejercicio del poder. El yo ejercer poder sobre otra persona. Así mismo es en el caso de la violencia escolar. Entonces, cuando yo busco ejercer poder sobre alguien, por lo general lo hago sobre alguien que yo considero pudiera ser vulnerable. En este caso, todos estos grupos que comentan. Además, dentro de la violencia escolar hay tres actores principales. ¿Quién ejerce la violencia? ¿Quién es receptor de la violencia? Y las personas que observan la violencia. Entonces, por eso es muy importante esta cuestión de la prevención. Si yo hago acciones de prevención acerca de la no discriminación, acerca de la inclusión, acerca de abrirnos a estas nuevas posibilidades que a lo mejor son personas que yo considero diferentes pero que en realidad no lo son, estas acciones ayudarán a disminuir la violencia escolar. Es decir, que hay que atajar como las causas que nos hacen tener una relación de poder, ya sea histórico o en el espacio ahí. Y olvidé mencionar además niñas, ¿no? Niñas es un grupo principal. Sobre todo en estas cuestiones de acoso, ciberacoso, ciberbullying y que tienen que ver con una connotación sexual que hoy ya es un delito, ¿no? Que por ejemplo, todas estas fotos de sexting se vayan intercambiando hoy ya es un delito. Sin embargo, en cuestiones de género es algo muy común esta ciberviolencia o este acoso cibernético a través de temas sexuales, ¿no? Que tienen que ver con una cuestión de género. Y que afectan principalmente a las niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Así es. Claro. Pero yo me regresaría nuevamente. Porque finalmente cuando alguien decide ejercer la violencia sobre el otro, como bien se menciona, observas cuál es su punto de vulnerabilidad, ¿no? Que lo está haciendo vulnerable y cualquier situación que te haga diferente para el que quiere ejercer la violencia va a ser suficiente. Puede ser el que sacas el 10 como el que saca el 0 o el 5. Pero también puede ser que padezcas una enfermedad, que vengas de alguna otra comunidad. A lo mejor que vengas de... que seas mexicano, pero estuviste en Estados Unidos y no hablas bien el español. O sea, las diferencias pueden ser una y muchas y a veces ni siquiera justificables. Pues yo por eso me regresaría al tema de cómo estamos enseñando a convivir. Porque finalmente cuando ya estamos hablando del convivir, estamos hablando de que tendría que ser de una manera respetuosa, lo cual implicaría que estoy aceptando al otro así como es, ¿no? Que puedo no estar de acuerdo con sus puntos de vista, pero que lo acepto como persona, como sujeto que es. Y eso pues lo tenemos que observar en los diferentes escenarios. Pero si en casa o en la escuela no se le da la cabida y se le respeta a esa persona con las propias condiciones en las que se encuentra, pues los demás van a aprender, ¿no? Por ejemplo, el tema del autismo es algo que hemos observado de manera constante. Si sabemos que se hizo todo un proceso de cultura de inclusión para que niños, niñas que estuvieran viviendo a lo mejor una situación de autismo pudieran ser parte de una comunidad educativa y que si a lo mejor el docente no sabe cómo tratarlo, cómo atenderlo, cómo relacionar, si volvemos al tema de convivencia, cómo me relaciono con alguien que vive autismo, los estudiantes van a observar que es complicado y entonces puedo hacer un señalamiento y no convivo de manera adecuada, de manera respetuosa. Y aquí lo compartimos totalmente. La desinformación, además, por un lado son los prejuicios, pero por otro, en un paso anterior muchas veces la desinformación, es decir, por ejemplo, ¿quién es una persona trans? Claro. A ver, el español junto con otras lenguas originarias y junto con la lengua de señas mexicana son lenguas nacionales. Entonces, tú hablas una, yo hablo otra, pero la dominante siempre ha sido el español. Entonces, ¿cómo vamos teniendo información sobre la historia, la cultura, otras formas de ser, de vivir, las identidades? No sé, desde la Secretaría de Educación Pública también, ¿cómo se observan estas diferencias? Quisiera retomar la frase que nos dice Ruth del aprender a convivir, ¿no? El aprender a convivir implica también una educación en igualdad y debemos empezar desde las etapas tempranas. Recordemos que el favorecer el desarrollo moral y social de los niños implica también un adulto que esté dispuesto a esa escucha. Me parece que ahí es donde debemos de puntualizar el adulto, padre, madre, maestro, abuelo, el que esté a cargo y en una relación con el niño, la niña, el joven, debe de desarrollar esa sensibilidad. Usamos la palabra de resiliencia, de convivencia, de educación para la paz. Más que hablar de la violencia y lo que genera, es cómo enseñar desde la casa o en el aula que debemos de ser sensibles al otro. Basta asomarnos en el transporte público con nuestro vecino para saber que ya no somos tan tolerantes a... Sin embargo, si empezamos a generar esos espacios de escucha, sobre todo cuando hay un conflicto en el aula, es porque el niño o la niña tiene la necesidad de decir algo. Busquemos entonces esos medios. Pero eso implica que nosotros como adultos tenemos que ir también cambiando ciertos esquemas porque ya están aprendiendo nuestros estudiantes de otra manera. Y si yo quiero usar los métodos, las formas de antes, ya no nos va a funcionar. Entonces, si buscar esos elementos, esas estrategias y no quitar el dedo del renglón, que la transformación viene a partir de, primero, la casa. O sea, qué pasa en el hogar y cómo me comunico estos padres de familia en la escuela. O sea, cómo podemos hacer funcionar... La Secretaría de Educación Pública tiene los consejos de participación social, donde los padres asisten a la escuela. Sin embargo, hagamos una reflexión. No solo es el mobiliario físico lo que importa, sino qué actividades puedo involucrar a esas familias para que se den cuenta, número uno, cómo se desarrolla un niño de manera integral en lo emocional, en lo social, en esos lazos afectivos. Entonces, creo que la tarea está ahí. O sea, nosotros como entidad de gobierno, diseñar y no quitar el dedo del renglón de estas estrategias donde podamos tener a los padres, a las madres y a los docentes trabajando en una misma dirección. Y ahora que comentas el tema, por un lado, de las familias, que traes a la mesa el tema de las familias, una causal también de los casos que recibimos de acoso escolar es, por ejemplo, hijas e hijos de familias monoparentales, monomaternales, de familias en las que son dos madres, dos padres y tal. Y esta cuestión tiene que abrirse, tiene que tratarse para entender la diferencia y tal y generar los espacios, como dices, de horizontalidad entre niñas y niños para eliminar estas relaciones de poder que hay a partir de la información, a partir de que todos los estilos de vida, todos son respetados y más bien los límites son las faltas de respeto, la violencia, lo que agrede a la otra persona, lo que no me permite escucharle, lo que no me permite construir. Claro, y yo agregaría el hecho de cuando los padres, mamá, papá se están divorciando, porque sí, sabemos que hay condiciones bastante particulares, pero también eso nos lleva a veces no ver las otras condiciones. Claro. Entonces, finalmente un niño, una niña, un adolescente puede estar viviendo una problemática que a los ojos de los adultos puede no ser relevante, puede no tener la importancia como para pasártela mal, para sentir que el mundo se te está acabando y que eso puede llegar a ser un motivo para que alguien más llegue y te violente o te señale. Empezar a señalarte ya implica empezar un proceso de violencia. Claro. Pues bueno, vamos a cerrar este por ahora, pero sigan con nosotros porque nos queda un último espacio de discusión sobre todas estas cosas que se nos han quedado en el tintero. Siguen con nosotros, por favor. Pues estamos de regreso en Ciudad Abierta, Espacio de la Diversidad, conversando con nuestras invitadas en esta mesa de análisis sobre la cosa escolar o bullying. En estos últimos minutos, pues queremos aprovechar muchísimo para conocer las ideas finales. O sea, ¿cuál es su mensaje final por parte de las instituciones de ustedes respecto a este tema? Y también dejar uno que se quedó en el tintero de manera muy rápida, cómo es la importancia de acompañar a maestras y maestros, porque quienes principalmente identifican estas relaciones tienen esa posibilidad de intervenir y de hacerlo con las herramientas pertinentes y de, pues, son ellos y ellas. Muchos de los casos que recibimos en el consejo son a veces presentados por las maestras, maestros que participaron a partir de un prejuicio, por ejemplo, como siendo mucho más insistentes con un alumno o alumna y, pues, eso favorece que los pares de ese niño o niña, pues, después reproduzcan estas actitudes como si fuera una legitimación, ¿no? Entonces, por eso rescato la importancia de acompañarles y desarrollar estas herramientas. Pero, pues, empezamos ahora por acá, por el consejo. Ok, claro. Yo creo que la premisa base es romper el silencio. En donde efectivamente hay violencia, tendemos a aislar, tendemos a seguir callados. Rompamos el silencio y para eso ofrecemos la línea ciudadana en 5533, 5533. En la función del testigo, en los actores que se mencionaban, yo agregaría que el testigo no solamente es el par, el estudiante, sino justo los docentes, los padres de familia, los tutores. Por supuesto. Y que todos ellos pueden ser actores de cambio, efectivamente. Entonces, el que hagan una llamada para pedir información, el pedir orientación, ¿de dónde puedo acudir? ¿Eso no es acoso escolar? ¿Es un delito? ¿No es un delito? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija o a mi estudiante? Con todo gusto los podemos atender porque hay que buscar ayuda en vez de aislarnos. Claro, o sea, no estamos solos. Si usted tiene una duda ante este tema, no está solo ni está sola. Están estas líneas de apoyo y tal, y no solamente del consejo, sino también del DIF. Así es, coincido totalmente. Al final, la violencia es una situación bastante compleja que no surge de la nada, en donde todos estamos involucrados y donde todos podemos hacer algo, ¿no? Entiendo que hay cosas que no conocemos, que hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, hablábamos como de la diversidad sexual, ¿no? Que de repente nos es difícil entender, pero que hay espacios en donde nos podemos capacitar, que hay espacios en donde nos podemos informar y donde nos podemos hacer conscientes de que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿no? Y que todos podemos hacer algo para combatir este tipo de situaciones, ¿no? Acerquémonos como a estos espacios de los que hablábamos, a los centros de desarrollo comunitario, tomemos estas pláticas, estos talleres, para que entonces juntos podamos eliminar este tipo de situaciones y no caigamos en acciones tan extremas como el suicidio. Claro, totalmente. Y por parte de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Es importante que a través de sus programas y actividades institucionales generemos alianzas con los padres de familia para darles a conocer cómo es que sus hijos y sus hijas están aprendiendo a través de, vuelvo a repetir, el arte, el canto, la música, la danza, el teatro, el deporte, el poder compartir con ellos cómo sus hijos están aprendiendo me parece que es una tarea importante y también generar algunas estrategias para acercar a los docentes y facilitarles nuevas metodologías para aprender a solucionar el conflicto. El docente también trae una carga emocional muy importante. El ser maestro es de vocación, pero también debemos de renovar nuestros saberes para poder entonces hacer esas alianzas en la escuela, en la familia e insisto, con programas y actividades institucionales que sean el pretexto para que los niños y las niñas aprendan a hablar acerca de sus emociones y transformarlas en pensamientos, ideas, no quiero usar la palabra positiva, pero tal vez de un acompañamiento con el otro a partir de conocerme a mí. Y para eso, pues debemos de seguir trabajando en este desarrollo de programas, de actividades y además no cesar en la vinculación interinstitucional, porque cada una de las dependencias tenemos nuestras tareas sustantivas para atender a la población y creo que la disposición también a través de un servicio público de calidad, donde a través de la comunicación con las dependencias podamos ofrecer lo mejor para nuestra población. Claro, totalmente. Entonces, y bueno, yo me sumo y sumaría al COPRED, como ya lo han comentado también, con la aplicación se puede grabar los casos de discriminación en video de manera accesible en cualquiera de las lenguas nacionales o alguna extranjera. Hay interpretación de lengua de señas mexicana, de lenguas originarias, si así se necesita, porque el derecho a la igualdad y no discriminación justo implica que es la posibilidad para que todos los demás derechos se ejerzan sin discriminación, para que podamos acceder, para que podamos acceder en este caso a la educación sin discriminación. También pueden ir de manera presencial, en general PRIM número 10 está el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, por teléfono o también en nuestra página de internet. Sumado como a todos estos recursos, además me parece fundamental señalar y como ya habían comentado, que de verdad no están solos, hay organizaciones de la sociedad civil también que trabajan sobre esto, nosotros podemos vincularles también, que creo que es una función muy importante de vinculación, con grupos de padres, de madres, grupos para niñas, niños, que en realidad esa vinculación es súper importante cuando uno no sabe qué hacer con un tema. No tenemos que ser expertos o expertas en las cosas, pero sí estamos llamados a preguntar cuando identificamos que nuestros hijos, nuestras hijas no están bien, que hay dinámicas en las escolares, que son violentas, vemos a nuestros hijos e hijas tristes, que no quieren ir a la escuela, con algún rato de violencia, entonces poder identificar de manera temprana esta situación. Al mismo tiempo creo que un paso posterior también es incluirlo en los indicadores de evaluación educativa, por ejemplo, el tema de no sabemos cómo impacta este tipo de violencia o la discriminación en la deserción escolar. En el caso de niñez y adolescencia trans se comenta mucho que hay deserción por este tipo, por esta causal, porque llega a ser tan hostil el espacio que entonces hay abandono, y eso a su vez, y hay que enfatizarlo, trae el dejar la educación, el no acceder a la educación sin discriminación o sin violencia, después acarrea un sinnúmero de factores de discriminación o que nos excluyen para ejercer el resto de los derechos. Entonces, les agradecemos muchísimo haber estado a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, al DIF de la Ciudad de México, CIPINA, al Consejo Ciudadano, porque a partir de todas estas instituciones, que ustedes sepan que acompañamos, sabemos de este tema, y estamos además para ejercer esas facultades. Así que, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en este programa. Por favor, acompáñenos en este nuevo formato de programa. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos la siguiente semana y hasta entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.